Al año de trabajar para la marca Vitamina, Jazmín decide independizarse y abrir su boutique, fundando su propia marca, Jazmín Chevar. Si bien en las tendencias del momento prevalecían los grises, esta artista supo marcar su estilo propio y distinguirse por el color en sus prendas. Viene Caro, mi amiga, que éramos amigas de chicas, y me dice, che, estaba pensando, no voy a trabajar más con papá, no teníamos una marca de ropa. Y yo como que siempre había pensado que en algún momento me gustaría tener la marca de ropa, pero no tenía para nada pensado que sea en ese momento. Cuando Jazmín me comenta que quiere desarrollar su propia marca, tuve una doble sensación. Bueno, entonces le dije, mirá, me voy porque me surgió esto, qué sé yo. Y me dice, dice, no, estás loca. Por un lado una alegría enorme de que ella empezara a andar su propio camino por el cariño y el respeto que tenía por ella. Dice, no, Jazmín, vos sos muy chiquita, me dice, vos tenés que hacer eso a los 28, no te tenés que estresar ahora. Y por otro lado que la perdía de mi equipo, con lo cual perdía parte de la magia que yo había estado buscando, así que tengo que decirles que fue una mezcla. No había muchos locales a la calle, eran todos locales en los shoppings y todo era como muy gris, era como a pleno minimalismo, todo gris, negro, blanco. O sea, vos salías de ver 10 vireras de marcas y ibas a República de la India y decías, ah, oh, ¿qué es esto? O sea, era diferente. Por un lado me ayudó un montón, pero por otro lado es como que, bueno, la calle siempre fue increíble y siempre tuvo una calidad espectacular. Mucha gente dice, ay, pero esto nada que ver. O sea, en ningún momento yo tenía ganas de hacer algo parecido, ni era mi intención ni la de nadie, o sea, pero bueno, todo el mundo comparaba. Ella quería definitivamente que su ropa se identificase con ella, ¿no? A los pocos meses que ella lanza su marca, había marcas muy poderosas en el mercado, muy fuertes, y Jazmín convocó a toda la prensa, Jazmín convocó a todos los comentarios, en todas las producciones de la revista había empresas enormes que lograban tener acceso a estos medios, pero Jazmín, sin nada, con su solo local en República de la India, convocaba a todo el mundo, ¿por qué? Porque hizo algo totalmente diferente a lo que había en el mercado. Había llegado el momento de dibujar para las pasarelas. Jazmín realiza su primer desfile, donde sus diseños fueron lucidos por sus propias amigas. El primer desfile, la verdad es que para mí fue el mejor desfile que hice. Como que no estaba esperando que la gente espere nada de mí tampoco, ¿entendés? Entonces hice de verdad todo lo que tenía ganas. Todos lo hacíamos con mis amigas. O sea, era Caro, que era mi socia y yo, y teníamos el mismo grupo de amigas, y estábamos todas cosiendo a las 3 de la mañana, pegando tachas. Otra, por ejemplo, se encargó de las bolsitas de prensa, que era una bolsita de papel madera con chupetines adentro y un moño, entonces se quedó hasta no sé qué hora haciendo los moños. Seis amigas salieron al principio del desfile vestidas de Jazmín antes que empiece el desfile, hicieron como una especie de show. La novia fue otra amiga mía que salió así de vestida de novia, que eso fue muy divertido, Luchi vestida de novia, con un vaso de champagne. Sus diseños no tardaron en despertar la atención de los sabios de la moda, y Jazmín comienza a distinguirse como artista. Poco tiempo después, Jazmín Chevar fue elegida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para presentar sus diseños en París, nada menos que en el famoso carrusel del Louvre, evento considerado como el más importante del pret-aporte mundial. Acabamos a contarnos que me habían elegido como una de las 6 señoras para ir a París. Cuando me enteré yo casi me desmayo, y en el Louvre ni te cuento. No, no, no lo podía creer, pero aparte, o sea, como te digo, estaba en otra, como que estaba chocha que me habían elegido, pero no es que, ay, quiero ir, quiero, antes de enterarme de esto no era algo que yo moría por hacer ni nada, obviamente cuando salió estaba alucinada, y bueno, fue una experiencia divina, porque nunca más creo que vayamos a hacer un desfile así en París. Presentar la colección en París para los dos, o por cualquiera de los 6 diseñadores que fuimos, era mucho estrés. Era una presión a todo sentido, ¿no? Como dejar a la Argentina bien parada, no eras vos, eras vos y la Argentina en el carrusel del Louvre, un lugar privilegiado donde creo que son muy pocos los países que presentaron colecciones así conjuntas de diseñadores, ¿no? La verdad no me llamó la atención. Era obvio que la prensa había detectado el espíritu que Jazmín representaba, y sin duda había que elegirla, ¿no? Estábamos los dos felices porque íbamos a ir a París a presentar nuestras colecciones, era increíble. Para mí fue una experiencia que me encantó hacerlo. Otra cosa que no fue un premio, pero fue otra cosa que me sorprendió un montón, fue que me llamaron de gente para hacer una tapa con otros chicos que había futbolistas, había actores, iba en el auto y de repente veo en el coso ese de gente, me veo a mí ahí, y me resultó muy extraño. ¡Gracias!